Los hechos ocurrían en el número 33 de la calle Portiña de San Miguel de Talavera de la Reina. Un niño de nacionalidad china de tres años caía desde el quinto piso sin que nadie pudiera evitar la catástrofe. Es un descuido, se suele decir que tiene que tener unas macetas y se sube una maceta. Como son niños, son niños, estaba jugando y el pobrecito pues mira. Que los padres y los hermanos tenían que estar al logro, pues se escapaba por todos los lados. Y en la tarde del día anterior, pues en mitad de la carretera tuvieron que coger los padres porque se escapan y se escapaba, era un bichejo. Pese a ser trasladado urgentemente al hospital Nuestra Señora del Prado, el pequeño falleció a consecuencia de las heridas que padecía. Yo lo vi cuando ya estaba, cuando sentí el golpe subiendo los escalones, sentí el golpe, ¡pah! Y ya está. Y le ayudé aquí, le llevó en un coche a la mujer en un coche particular. Le ayudó a chino a meterle con los pies vecinos para adentro y a cerrarle la puerta, es lo que dice. Los vecinos aún están asimilando esta pérdida. Le conocía desde muy chiquitito. Ha sido un impacto, ¿verdad? Muy grande. Muy grande. Y una pena muy grande. Muy bueno, muy bueno. Unas personas buenísimas. Muy bueno. Y siempre pendiente de su niño, porque no le dejaban nunca solo. Nunca le dejaban solo. En todos los barrios, el caso que era una cosa un poco triste y ya está, eso es lógico. Un suceso muy parecido se produjo hace unos meses, también en Talavera, donde un menor caía al patio de luces desde un quinto piso, aunque las consecuencias no han sido tan fatales como este suceso ocurrido este fin de semana. Gracias por ver el video.